Y en la beca, moradores de la localidad Don Juan Rodríguez de Barranca, protestaron por el descuido del cementerio. Están pidiendo que las paredes sean reparadas, que hacen falta paredes, que hace falta seguridad, que no hay calles en el Campo Santo, que todo se ha vuelto monte y culebra. Expresaron que los muertos no se sabe si los entierran en la calle o en el cementerio, en la calzada o no se sabe dónde, porque los límites no están claros. Es que esto es cínico, principalmente el cementerio, no un sacatecla. Tiene ese cementerio ahí sin paredes, el primer cementerio que yo veo en una comunidad, ya han entrado aproximadamente más de 30 millones de pesos, no un sacatecla, no una paredes. Vinieron allá en el callejón, lo dejaron de otro bebé y el fuego está afectando a los niños. Entonces tú dices que la huelga es por el asunto del cementerio, que está en mal estado. Exacto, y ahí en el callejón, que ahí tuvieron que anular algo por el agua, que yo quisiera que ustedes vean ese cementerio ahí que ustedes vayan. No, nada de ese cementerio, usted va a seguir en huelga. Vamos a salir para allá afuera, hacer la huelga de todos allá afuera. ¿En la calle, en la principal? Sí, en la principal, allá en el ayuntamiento, vamos a hacer la huelga de todos allá afuera. Están llamando al alcalde, al director distrital ahí, Francisco de León, que visite la comunidad y que resuelve este problema.